quiere decir dos cosas una cosa que María fue infiel y para eso solo había un castigo la semana pasada lo dijo esta mujer debería de ser sacada a la plaza principal y debería de ser apedreada frente a todos porque es impura y pecadora entonces José estaba planeando para ver cómo él se deshacía secretamente que nadie se diera cuenta de lo que sucedió con María pero vino un ángel en una visión y le dijo que no le reveló la verdadera identidad del bebé que nacería que es el hijo de Dios este bebé se llamaría Jesús que significa a ver si lo prendo acá el señor salva oiga ese es el nombre de Jesús y su título era Emanuel que significa no lo pusieron pero es Dios con nosotros cuántos no necesitamos conocer en estas temporadas esta gran verdad Jesús es el autor de nuestra salvación y es Dios con nosotros no sé usted pero yo necesito saber eso porque porque yo diariamente cada minuto me doy cuenta de que yo soy un hombre pecador que necesito un salvador y necesito a Dios conmigo esa es la verdad de que anticipamos cuando celebramos nosotros la temporada de ambiente adviento y eso es lo que anticipamos y lo que celebramos cuando celebramos navidad que un día Jesús vino a este mundo el señor salva un día Dios se despojó de sí mismo y vino a este mundo para dar esperanza a una humanidad que muere sin él se da cuenta de eso si no solo prenda las noticias y se va a dar cuenta esta semana veremos y celebramos otro bello aspecto de la persona de Jesús ya lo vimos como Jesús el salvador cierto eso es lo que vimos la semana pasada hoy lo estaremos viendo como Jesús el prometido por eso están los anillos ahí cierto el símbolo de de nuestro compromiso no Jesús el prometido las escrituras nos enseñan que Dios siempre ha tenido un compromiso con su pueblo sabía usted eso que Dios siempre ha tenido un compromiso con su pueblo en los tiempos anteriores le llamaban pactos hizo pacto con Abraham hizo pacto con Moisés hizo pacto con David ha hecho un pacto y de David le dijo que de él nacería un rey y el mesías prometido Jesús es más Jesús representa entonces si ya lo conocimos como salvador hoy lo conoceremos como el prometido al que las escrituras nos ha prometido el que Dios prometió a su pueblo y él llama a su pueblo su esposa prometida yo sé que eso es un concepto raro para los varones verdad y bueno también tal vez para las mujeres no que no han tenido buena experiencia con sus esposos pero él es el prometido perfecto de hecho el libro de cantares presenta lo intenso del amor que el prometido tiene por su amada dice así el prometido dice cuán hermosa eres amada mía cuán hermosa eres tus ojos son como palomas bueno este está bonito para decírselo a alguien verdad pero en el mismo libro de cantares el mismo autor dice y esto no se lo vayan a decir a su esposa por favor no estaban las notas tampoco pero el mismo autor dice a yegua de faraón te comparo amada mía esas así eres de bella no dígame en adrián porque se la van pero este señor hablando a su prometida dice cuán hermosa eres amada mía así nos ve el señor a nosotros dice cuán hermosos son ustedes y los profetas usan esta imagen del prometido esposo para llamar a israel a no olvidar su compromiso con dios oiga si usted hace un compromiso de prometido esposo usted está haciendo un pacto y esto es lo que decía dice porque tu esposo refiriéndose a dios dice es tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre y tu redentor es el santo de israel que se llama dios de toda la tierra entonces el pueblo de israel en los tiempos de jesús tenía muy claro una imagen del prometido esposo cuando pesaban cuando ellos pensaban en el mesías prometido también lo veían así como el prometido esposo del pueblo de israel nosotros pues lo anticipamos de igual manera nosotros lo anticipamos de igual manera jesús nuestro salvador también es el prometido esposo de su iglesia como los esposos de la antigüedad jesús también promete ir y preparar un lugar para su prometida yo no sé si en su rancho pero en el mío todavía hacen esto que hay la casa familiar verdad y si tienen un varón en la familia y se comienza a enamorar a una chava ya piensa hoy se van a casar entonces parte de la preparación es de que el novio comienza a construir el cuarto arriba ¿cierto? o solo en mi rancho nada más verdad pero en la casa comienzan a hacer un cuarto extra porque se va a venir a vivir jesús usa esa imagen porque esa imagen era la que tenían los judíos oigan israel los judíos construyen para arriba construyen para arriba porque están amontonados en las ciudades y construyen para arriba y para los lados ya no de hecho cuando yo fui a israel me di cuenta de algo si usted está en la ciudad y mira casas así este tipo de casas son musulmán y si mira casas así son israelitas nada más que hay unas así que son de tejas rojas que esas son de israelitas europeos que vivían donde había nieve y cuando fueron ahí construyeron así porque por la nieve pero casi no nieva ni creo que nieve es desierto tal vez en la temporada de invierno la cosa es de que jesús dice yo voy a preparar lugar para ustedes eso dice las escrituras dice yo voy a preparar un lugar nosotros pues lo anticipamos a él porque él ha ido a preparar un lugar jesús promete estar presente en las buenas y en las malas en enfermedad en tristeza y aún en la muerte para llevarnos al bello lugar que él ya ha preparado para sus hijos para su iglesia para su amada esposa oiga con eso en mente veamos lo que nos enseña el pasaje bíblico que hoy veremos y está en juan capítulo 3 versículo 28 al 36 y es juan el bautista hablando y dice así se ponen de pie vamos a leer dice yo leo uno y ustedes leen el otro dice vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el cristo sino el que sino que he sido enviado delante de él es necesario que él crezca y que yo lo disminuya lo que él ha visto y oído de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio porque aquel a quien dios ha enviado habla las palabras de dios pues él da el espíritu sin medida todos juntos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de dios permanece sobre él oramos señor gracias porque tu infinita misericordia a ti te plació dejar estas palabras plasmadas para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas señor ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros amén pueden tomar su lugar entonces esto que acabamos de leer son las palabras de un hombre llamado juan el bautista y tal vez ustedes están acá y por primera vez y nunca han oído a juan el bautista no no es don juan el de la esquina este juan el bautista era un profeta que en su tiempo comenzó déjenles explico aquí tengo quien era juan el bautista juan el bautista oiga nació de una forma milagrosa su madre estando sus padres ya ancianos su madre era estéril quedó embarazada su madre se llamaba elisabeth era pariente de maría y la mamá de jesús la mamá de juan el bautista se llamaba elisabeth era pariente de maría la madre de jesús parece que sus padres de juan el bautista murieron a la corta edad de juan porque como ya eran ancianos cuando él nació parece que ellos mueren y entonces juan es adoptado por una comunidad llamada los esenios eso se cree no sabemos porque no están las escrituras estos esenios estudiaban mucho las escrituras y eran muy críticos de la religión establecida de hecho ellos porque eran tan críticos de la religión establecida se salieron de la ciudad y se fueron a vivir al desierto y por eso cuando vemos aquí a juan el bautista lo encontramos que está en el desierto y ellos daban mucho énfasis en la purificación se bautizaban tres veces al día bueno la cosa es de que al crecer juan aunque con un estilo muy particular era un poco extraño así como yo verdad dice por qué no viene todo vestido de navidad de todos para que todos nos sentamos cómodos porque hay gente que no trajo tacucha yo tampoco entonces juan el bautista tenía una forma muy particular de vestirse y también estaba unos mira se vestía con pieles de camello qué raro no aunque algunos que somos medio peludos y parece que traemos pelos de camello pero no son no miren a adrián por favor oiga se vestía con pieles de camello qué más su pelo andaba todo alborotado comía langostas pero no de red lobster sino de esos cómo se llaman saltarines grillos chapulines y comía langostas con miel qué rico no era un poco un tipo poco extraño poco se queda corto pero aquí le va lo más extraño de esto oiga se imaginan un hombre así con el pelo todo suelto medio vestido como si nada algunos que cuando vinieron por primera vez acá a la iglesia dijeron y quién es el pastor no pues el que está ahí no pues ese no se mira como pastor y a veces cuando me pongo el saco y el tacucha y todo ahora sí se mira como pastor pero imagínense a este hombre todo medio raro vestido como está vestido lo que come en el desierto donde no hay nadie y de repente comienza a proclamar arrepiéntanse generación de víboras oiga nada más poquito duro verdad no les voy a decir eso a ustedes pero ahí le va lo raro el milagro este es el milagro de juan el bautista que la gente venía a escucharlo este es juan el bautista la gente venía a escucharlo y muchos creyeron que este juan como mucha gente lo venía a buscar y como desde hace 400 años no se oía palabra de dios creían que él era el mesías y vinieron a él y le dijeron eres tú el prometido esposo que esperábamos y juan el bautista les dijo con un rotundo no yo no soy se imagina la fama se imagina las como se dice el desfile que le hubieran hecho si él simplemente hubiera dicho sí ya lo habían aceptado pero él contesta con un rotundo no yo no soy pero le dijo él el que tiene la novia es el novio pero el amigo del novio que está ahí y lo oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado en otra en otra en otra en otro evangelio dice el que viene después de mí yo no soy ni digno de desatarle los las sandalias pero le dice el que tiene la novia ese es el novio Juan les recuerda en el lenguaje del prometido esposo para asegurarles que él solo servía como el amigo del novio oiga en las bodas de los judíos se acostumbraba que cuando llegaban las vísperas de la boda el novio llegaba de sorpresa bueno de sorpresa ante comillas vamos a decir se preparaban y todo y decían esta semana va a venir el novio y la novia tenía que estar lista con toda su gente que iba a estar ahí hay una parábola de las 10 de las vírgenes no y la novia se alista y la casa de la novia todo está listo y lo único que saben es de que el novio puede llegar a cualquier hora y hay uno el amigo del novio que su trabajo ese tiempo de vísperas es esperar a escuchar la voz del novio puede pasar otro loco gritando por ahí que se va a casar pero si el amigo dice ese no es ese no es imagínense que le agarraron una garraspera al novio pero el novio el amigo del novio conoce la voz y su trabajo era avisar eso es lo que juan le está diciendo yo mi trabajo es avisar de hecho en otro en el evangelio dice que cuando él lo mire dice es ahí el cordero que quita el pecado del mundo avisando este es pero aquí nos dice el trabajo del 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 amigo era avisar oiga toda la atención estaba en quien en quien está la atención juan del amigo pero en nuestras temporadas en quien está la atención cuando se va a casar alguien en la novia ay no que la novia que vestido quiere que cuántas mesas va a querer ya como aquí ya vamos a anunciar de juliana al rato de su fiesta pero a dónde está el vestido y la y diadema que se va a poner y las almohadillas y todo eso y la novia y la novia no en los tiempos antiguos la novia tenía que estar lista pero la atención estaba en el novio cuando va a llegar el novio oiga será que su atención está puesta en el prometido cuando va a venir el prometido bueno eso es otra cosa el amigo del novio como era el mejor que conocía la voz esperaba diligentemente para avisar a todos cuando llegaría el novio oiga a mí nunca me hubieran escogido como amigo del novio porque como me gusta jugar tanto a cada rato les decía ya viene y todas alistándose y no son mentiras oiga entonces Juan les dice yo solo estoy aquí para anunciarles que el prometido el esposo ha llegado esta temporada de adviento la iglesia grita a todo quien le escuche oigan el prometido ha llegado Cristo Jesús nació hace dos mil años Él es la luz del mundo Jesús es el prometido anunciar su llegada es y debe de ser el gozo de todo creyente no hay nada más que puede traernos mayor felicidad que ser llamados amigos de Jesús y anunciar su llegada se lo repito no hay nada más que puede traernos mayor felicidad que ser llamados amigos de Jesús y anunciar su llegada es tal el motivo de estas fiestas Jesús el hijo de Dios vino a este mundo vino como salvador vino como prometido y un día volverá por su iglesia por su prometida esposa el que procede de arriba está por encima de todos Él es dice el que es de la tierra procede de la tierra habla de las cosas de la tierra oiga la escritura nos relata que José se recuerdan de José nos relata que José el prometido esposo de quien de María se recuerdan de él José era un hombre justo se recuerdan de eso que iba a hacer porque es justo no quería que apedrearan a María entonces esto quiere decir que no solamente era hombre lleno de misericordia y compasión pero también era hombre recto que guiaba su vida por la palabra de Dios oiga escuchen bien esto por favor si José siendo hombre terrenal en su justicia pensó el bien de su joven esposa de su joven prometida se puede imaginar usted cuánto bien Jesús el que procede de arriba el prometido celestial tiene para nosotros lo puse en estas palabras a ver si sale el que tiene la novia es el novio pero el amigo del novio que está ahí y le oye pero donde está lo que escribí antes dice su amor Dios del de arriba su amor es incomparable su paciencia sin medida sus caricias sus caricias no tienen fin su mirada oiga su mirada refleja la eternidad de gozo una eternidad de amaneceres junto al mar de cristal una eternidad de paz contemplando lo bello de todo lo que él fue a preparar para nosotros esto es el bien que Dios quiere para nosotros su amor es incomparable su paciencia paciencia sin medida sus caricias no tienen fin y su mirada su mirada refleja una eternidad de gozo una eternidad de amaneceres junto al mar de cristal ¿cuántos quieren estar ahí? una eternidad de paz contemplando lo bello de todo lo que él fue a preparar para nosotros había pensado usted en lo bello que será estar con Jesús por la eternidad en aquel que viene de lo alto él enjuagará cada lágrima de sus ojos cualquier pregunta cualquier dolor cualquier sufrimiento no será más ya el prometido Jesús enjuagará cada lágrima de nuestros ojos en su presencia todo habrá valido la pena en su presencia en su presencia nada más ya importa ¿saben qué es lo bello de la temporada de Adviento? Adviento nos recuerda que también aquí aquí donde muchas veces todo está de cabeza aquí donde muchas veces el dolor es tan inmenso aquí donde el mal abunda y donde parece no haber paz Adviento nos recuerda que aquí hoy podemos también disfrutar la presencia del prometido él está aquí y quiere ser tu protector está aquí y quiere que descanses en sus brazos está aquí él dejó su morada celestial para venir a este mundo y estar con nosotros aquí Dios es veraz y su amor es tan grande y su mayor anhelo es dar de todo de sí mismo ¿entienden eso? él es veraz es verdadero su amor es tan grande y su mayor anhelo es darte todo de sí de él mismo Adviento nos recuerda entonces que Jesús vino a este mundo para preparar a su pueblo para la gran boda vino a entregarse por nosotros haciendo un pacto eterno en la cruz del Calvario pero también ha ido a preparar un lugar para nosotros su prometida esposa nuestro anhelo debería de ser no sólo desear ser amados por él sino entregarnos completamente a su amor para un día estar con él por siempre y para siempre oiga cuando una pareja se casa se jura amor no es sólo desear ser amados sino entregarse todo de sí mismo implica dolor implica malos ratos tal vez implica tal vez desacuerdos tal vez discusiones pero también implica entregarse completamente y que esos momentos difíciles sean ahogados por la inmensidad de momentos de felicidad nuestro anhelo entonces como hijos de Dios porque nos va a ir a veces de la patada a veces van a haber navidades que no vamos a querer estar ahí a veces van a haber situaciones en las cuales no quisiéramos estar parados frente a gente hablándoles de la esperanza sintiéndose de la patada por dentro pero la razón de la navidad la razón de adviento es esta que Jesús vino a este mundo y se entregó completamente por nosotros como un prometido esposo debe de hacerlo no sólo anhelar ser amado o amada porque a veces nos quedamos ahí en nuestra relación con Jesús anhelamos ser amados recibimos ese amor pero no entregamos todo y si no entregamos todo cuando viene la marea cuando vienen los momentos difíciles se nos va la esperanza pero si hemos entregado todo sabemos que aquel a quien le hemos entregado todo es y ha prometido ser por siempre con nosotros si no fuese por esa esperanza desde hace siete meses esta iglesia no tuviera pastor pero es esa esperanza la que nos mantiene de pie todos porque no es solo mi dolor anhela solo ser amado amada y esto va para las parejas también así que ponga atención anhela ser amada anhela ser amado por tu pareja entrégate completamente una vez vino una hermana a preguntarme consejo y me dijo esto mi marido no me deja venir a la iglesia entonces yo me vengo a escondidas pero siempre que regreso es un infierno a mi casa ayuden a carlos o no es carlos oiga y me dijo pastor aconsejeme cómo puedo hacer debo dejar a mi esposo para venir a la iglesia porque yo quiero ser buena cristiana sabe que le dije yo ya se los he dicho dije no su labor mejor es ser buena esposa si su marido no quiere que venga a la iglesia no vengas a la iglesia es mejor que te veas sometida en tu casa leyendo tu biblia orando cantando que diga que eres una rebelde que saber a dónde te vas a meter quédate en tu casa no vengas a la iglesia pero dale testimonio de que amas a Dios oiga meses después ella y su marido y sus hijos llegaban a la iglesia y fue allá en Betel y yo ni era el pastor pero me fueron a preguntar y para qué me preguntaron quieres que progrese tu relación entrégate completamente quieres conocer de verdad mente a Dios you truly want to know God surrender completely to him entrégate el que cree en el hijo tiene la vida eterna esta temporada eclesiástica también nos recuerda que si bien hay un pueblo que celebra con gozo la llegada de Jesús a este mundo hay multitudes que no saben ni qué se está celebrando el motivo de las fiestas no son los regalos no son las tamales que qué bien le quedan a mi cuñado no son las posadas los ricos pasteles ya le está dando hambre es con propósito no se preocupe no son las posadas no son los ricos pasteles el rico chocolate o santa claus el motivo de estas fiestas es Jesús el prometido salvador de este mundo el que tiene a él tiene la vida eterna qué mejor manera de celebrar el nacimiento de Jesús que poner completamente nuestra fe y nuestra confianza en él recibirlo como nuestro salvador pues el que tiene al hijo tiene la vida eterna el que cree en el hijo el que cree que el hijo es el prometido ese gozará de sus promesas eternas si quieres hacer de esta navidad algo memorable si tu objetivo era esta navidad voy a hacer algo memorable acepta a Cristo como tu salvador desde hoy celebra con él mismo tu nuevo nacimiento él te espera de sus promesas te espera de sus promesas te espera Gracias.